De tantas cosas que pudiste hacer en la vida, decidiste hacer la burla. Doy clases los jueves, no cobro mucho. La cámara no aumenta 5 kilos, solo estás gorda. Gorda me la pones, Annie. ¡No! ¿Cómo ven a este puto idiota, bastardo, pendejo, imbécil, baboso de mierda? Dice puras mamadas. Así que, ¿eres fan de las lolis? Hola Florence, ¿podrías llamar a las autoridades? Se murió. Gracias a Dios, no es canon. Efectivamente, el piso está hecho de piso. ¡Sexo! Oficial, yo no pateé a ese niño. Él puso su rostro en mi pota. Yo con mi amigo. ¿Cómo lo quiero a mi amigo? Para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré. Porque así, los amigos son. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!